con mucha pena me tengo que ir de huancayo pues por cosas del trabajo no pude quedarme más tiempo y conocer un poco más de huancayo pero les aseguro que volveré por el momento me tengo que ir a lima y pues acá les muestro la ruta que tome de regreso hasta lima no vamos a poder llegar a huancabelita y nos vamos a dirigir para las pedimos de huancayo no me han alcanzado el tiempo para llegar a huancabelita ya que tengo cosas que hacer en el pasado, pasado mañana entonces lo único que me queda es pobreza con mucha pena la verdad que quería conocer huancabelita y huancayo otra oportunidad será que estamos tratando de salir huancayo lima 291 kilómetros cuánto tiempo lo haremos no lo sé creo yo que deberíamos de ser un poquito más conscientes y tomar precauciones para no causar un accidente no lo sé no lo sé que es un poquito más no lo sé Esta es la mejor sensación del mundo Estar sobre una moto Tener esta hermosa vista Que por poquito Puedo tocar las nubes Creo que con palabras No te puedo explicar Lo que sentía en esos minutos De vida, de paz, de amor Hasta se me acaban las palabras Para describir lo bonito y hermoso Que puede ser viajar Y conocer lugares distintos Lugares que tú ni te imaginas Que hay en el mundo O que hay en tu propio país Es verdad que cada uno vive la vida a su manera Disfruta a su modo Pero dime algo ¿Conoces otros lugares? ¿Conoces el país donde vives? ¿Conoces el planeta donde habitamos? ¿Ha probado diferentes platos típicos de cada lugar? ¿Entonces qué esperas? ¿Solo se vive una vez? ¿Vo a ver? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.